Entonces, damos la apertura a esta actividad de enfermería. Bienvenidos todos, bienvenidas. Muchas gracias por asistir, que definitivamente su asistencia es la que fortalece las actividades académicas y científicas que realizamos en las asociaciones. Quiero agradecer especialmente a la jefe Diana Díaz, a la jefe Laura Jimena Camacho, a la jefe Ana Delfino y a los conferencistas, el doctor Diego Aponte, el doctor Fabián Juliado, que están aquí, el doctor Carlos Sánchez, Carlos González y a todos los conferencistas que nos acompañan esta tarde. De verdad que es un privilegio porque son personas muy experimentadas, muy reconocidas en nuestro país, que van a compartir su experiencia con todos ustedes, con todos nosotros, la han compartido y es importante para que aprovechen al máximo el conocimiento que ellos traen. Hemos querido innovar en esta ocasión con un segmento importante de enfermedad inflamatoria intestinal, que es la primera vez que se hace debido a la concientización cada vez mayor del papel tan importante de la enfermera en el equipo de trabajo de los pacientes que atienden la enfermedad inflamatoria intestinal. Y en general, como en todas las enfermedades, que debe ser un manejo multidisciplinario, más en estos casos en los cuales los pacientes requieren una atención más cercana y sobre todo personalizada y muy cálida, como es la que recibimos de las enfermeras. Entonces, muchas gracias por asistir, por favor, para que tengan en cuenta y transmitan y compartan el mensaje. A las seis se termina la actividad académica, va a haber aquí una organización y una sorpresa para todos ustedes, para todos en general. Entonces, para que no se vayan, lo van a disfrutar, estoy seguro. Y mañana el almuerzo está incluido. Entonces, el almuerzo se sirve al frente, en el auditorio, en la sala grande, donde nos reunimos todos. Es decir, que el almuerzo es conjunto. Para que se desplacen mañana, almorzar hasta el salón que queda al frente. Igualmente, si hay algún requerimiento o algo que se les ofrezca con la jefe Diana, conmigo, a la orden, entonces le voy a dar la bienvenida a la jefe Laura Camacho para hacer la introducción de los conferencistas. Muchas gracias. Gracias. Gracias.